La ley 100, la intermediación y la corrupción, la misma cosa son, no un negocio neoliberal. Hoy vamos a hacer el relanzamiento de la campaña acá, con el ánimo, inicialmente pues teníamos una meta, y era recolectar siquiera 3 millones, 3 millones 500 mil votos a nivel nacional, con la idea de poder presentar una iniciativa legislativa, paraldeson, firmas, vueltas y firmas, para poder derogar la ley 100, que en 18 años que llevamos ha puesto más muertos que los muertos que ha puesto la guerra en este país. Pero ahorita lo que nos interesa es seguir interactuando con los ciudadanos, con la gente de a pie, con el ánimo de que a través de sensibilizarlos para que nos cuenten cuáles son sus problemas y en la medida que podamos ayudarlos desde unos consultorios que tenemos jurídicos y de atención médica, pues poderlo hacer, y Martes por la Salud, que es un espacio de movilización permanente que inició por los lados de la Facultad de Medicina, donde era el CAC más antiguo del Seguro Social, donde hoy están construyendo un parque de la vida. Allá se inició Martes por la Salud y el año pasado lo trasladamos al Parque de Berrío y hoy estamos entonces acá, tanto Martes como La Mías, en el relanzamiento de esta campaña vos y voto por tus derechos para la... Lo otro es que si estamos allá, si se fallece, porque hay un menores, hay un... Bueno, aquí dice... Y vale de todo, los que os metáis, van a ser que muer, que eso vayan los rindes, y 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 eso vayan los rindes, Bueno, nosotros queremos saber si ustedes pudieran pedirle algo a los políticos que nos garanticen a los colombianos algo en el tema de salud, ¿qué les pedirían? ¿Qué queremos? Yo le pediría al gobierno que cumpla con sus obligaciones, que no está cumpliendo. ¿Cuáles son las obligaciones del gobierno? Es darle salud al pueblo colombiano, darle vivienda, darle empleo, darle estudio, que el gobierno no está cumpliendo con eso. Cuando el gobierno cumpla con sus obligaciones, nosotros podemos corresponderle al gobierno como es. De resto, no tenemos otra cosa. ¿Y qué queremos la salud? ¿Qué tipo de salud queremos? Una salud que sea, por ejemplo, global. Una salud que no tengamos nosotros que pagarla, porque esa salud que el gobierno le debe brindar al pueblo colombiano es una obligación del gobierno, no es una obligación de uno tener que pagar la salud. Yo lo que le pido al gobierno, le pido a los oligarcas, que son los que nos gobiernan, les pido, por ejemplo, que cumplan con sus obligaciones y que no engañen al pueblo como lo están engañando. A la orden. Queremos acceso y queremos que el derecho sea fundamental. O sea, eso quiere decir que si pagamos o no pagamos, seamos tratados como iguales. O sea, que tengamos el mismo derecho. Que sea verdaderamente fundamental como es el derecho a la vida. Porque cuando uno pierde la salud, también está perdiendo la vida. Pero cuando eso no está en la Constitución y no está en los derechos, prácticamente no lo tenemos. La salud es un derecho fundamental. Queremos salud justa, equitativa, universal. Que la cobertura sea para todos, sin importar su raza, su sexo, sin importar si tiene poder adquisitivo, si tiene dinero, si es pobre, si es rico. Lo que le estamos diciendo a toda la gente es que aquí hay un espacio que se llama el Martes por la Salud donde podemos compartir los problemas que tiene la gente. donde también podemos asesorarlo. Pero también le estamos diciendo si usted es consciente, está convencido de que algo hay que hacer contra el sistema de salud en Colombia y de seguridad social que nos acompañe. Que su convicción nos sirve para seguir llenando esto de gente y que esto se vuelva una bola de nieve. Donde cada vez más la inconformidad se pueda reflejar en un espacio concreto. Porque hoy lo que vemos es que la gente que sufre el sistema, que son casi todos los colombianos, se quedan en su casa, solos o en el cementerio o en las iglesias, rezando por todas las dificultades que tienen. Pero si tenemos un espacio civilista como este, donde podemos estar diciendo que podemos hacer algo, que al menos podemos seguir construyendo solidaridad, que nos podemos ir llenando de contenidos, porque además estamos buscando llenarnos de argumentos y por eso estamos trabajándole a lo que hemos llamado la nueva propuesta de salud y seguridad social. A Martes por la Salud a todas las personas que quieran participar. Ese es un conversatorio abierto que se hace ahí entre las seis y las siete, siete y media de la noche, donde los ciudadanos pasan, escuchan el cuento, se conversan a veces de distintos temas, pero fundamentalmente tiene mucho que ver con el tema de la salud. La octava papeleta es con el fin de recoger una firma para acabar, para derrogar la ley. toda la salud una mujer y ella es que tal sin Gracias por ver el video.